Cuando pase todo esto, no habrá amigo al que no abrace, ni ser querido al que no bese, ni senderos suficientes para perdernos juntos. Cuando pase todo esto, no habrá mochila que pueda llevar todas mis ganas de descubrir el planeta. No habrá terraza ensordecedora que no pise, no habrá ruta en la que no corra, ni sendero que no recorra. No habrá amanecer que me sorprenda dormido, ni noche que no me encuentre despierto. No habrá mariscada suficientemente grande, ni churrasco suficientemente abundante. No habrá verbena que me pierda, ni agua fría que me intimide. Cuando pase todo esto. No habrá que me sorprende. No habrá люб wished quegirl. No habrá que meOOOOO. No habrá que hacerlo. hesse. si ver con